pero nos van a dejar mañana quiero que sepa una cosa que venían a raidearnos y al dispararle yo desde la casa que mata al conductor se han puesto a rey de esa casa porque me he puesto a abrir puertas del tiri venen a raidear a nosotros me han matado bro tengo un farmeo ahí tío aquí lo tengo y vamos a raiderlo y lo vamos a raider ahora mismo este es que me quita el lanzapapu este lleva muy de listo sí 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 llevaba una tommy no ha llevado una tommy sí 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 my tío ya venía con el arco que te quise piensa pero te hace falta piedra o te da para terminar nada me hacer falta es que se han llevado una caja eso por tu rendedores de el viaje que peinaste el motocpigo ese ente no ha encontrado nada y creo que en vez de billar piedra Vamos a pillar aquí dos por dos y le metemos explosivillas A ver que sacamos Bueno, por lo pronto a los que me han quitado el lanzapé Pues los vamos a petar Vale, aquí viven Yo traje explosivas para dos puertas, pues no lo sé Pero me da igual, les va a caer buquete Este es un semi para tirar explot Tiene buquete Lleva dos, ¿eh? Muy tocado ese, ¿eh? Me abro Vale, se va aquí detrás un dos por uno Dos por dos Muerto uno Vale Pero del dos por dos Lo tengo que ir del dos por dos Aquí, aquí Sí, sí, sí Sí, 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 a ver este Por esto, hay otro más Lleva dos, ¿eh? Se tira para abajo Piquea por abajo ¿Otro más? Ese, ese, ese ¿Muerto ese? Ya está, ya está, voy a animar ¿Has looteado de atrás? No, no, ninguno Looteado en jeringa El tío arriba, el tío arriba, se lootea El tío arriba, se lootea Es probable que se han movido arriba estos, ¿eh? Puede ser Dale, dale, gana Tenemos gente puseando Uf, se ha preparado Otra billa Cuidado, otra billa Cuidado, 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 cuidado Abierto Cuidado Cuidado Y los Mira, los tío, los tío Son pocas, ¿vale? ¿Has abierto armario? Cuidado aquí, brother Ahí ya sale En verdad nos podemos ir, ¿eh? Vámonos, venga Vámonos Te llevas tú todo, ¿no? Bueno, worth it El lanzado es por de vuelta 40 de HQ Poca broma Porque eso es broma Me han matado y se han pillado A, T, G A, T, G A, T, G Sí, vamos a tirar el 4Ppo esa de allí ¿La ves? Sí 4Ppo en el costo Tengo ya dos hechos Vale, vamos Al techo, ¿no? Sí, con semi en el techo Estás poniendo los external, ¿vale? Uno arriba y otro en el armario Vale Eh, ¿quieres que gane el roof? Rápido Acércate un poco más Métele dos mochas y uno abajo, ¿eh? Con Hazi Vamos a sacarle el cooldown ¿Le vamos a petar por pared o por puerta? Yo le metí ahí 4Ppo directamente Sí Mátalo y le... Y te subo esto al techo de una Tengo aquí uno, aquí, brother En el uno por uno Estás metido, ¿eh? Sí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Está arriba en el techo, sí, sí Arriba en el techo de una Muerte este Vale, te voy a picar por el techo Súbete Gana techo y le empiezo a petar, ¿eh? Arriba está Empiezo a petar, ¿vale? Muerto Me cuida que te puedes salir por la puerta Tengo un tieso detrás de este 2x2 Vale, 2x1, 2x1 hacia adentro Métele Voy Ya te voy a ver si te... Por el que quieren romper, brother Ah, ah, ah Creo que se agrifa a metal Agrifa a metal Meto ahí, Pepo Con una escalera aquí Volca para subir rápido Me da, ¿eh? ¿Le vas a meter las explotas? Tengo la grabada Salgar y fe al... Meto tiñe, ¿eh? No, no Salgar y fe al... Agente fuera, agente fuera, brother Qué asco de peña, tío Es normal Ni defender, mano Es que me dan ganas de 3-4-C4 y petar el armario Por ratas, tío Vamos a esperar, vamos a esperar Han mejorado para atrás, ¿no? ¿Le pico al saco? Sí, la mejor HQ Sí, el pico lo saco, ¿vale? ¿Tengo un cuchillo bueno? Vamos, un cuchillo muy bueno Tengo piel, eh, tengo piel Va a abrir ¿Y eso? ¿Por qué no se va a quedar aquí gripeado, bro? Es que va a abrir la puerta, eh Va a abrir la pared Tengo gente fuera, Tore, ¿eh? Sí Tengo aquí, estoy aquí Hay otro más, hay otro más Creo por detrás, ¿eh? Quitarle la TV Buena Le pongo el sonido del C4 ¿Quién hay ahí, brother? Uno que mató a algún de mí Hay otro más, ¿no? No, hay nadie, ya Sí, sí, hay otro más detrás Detrás, detrás, ¿eh? Sí, sí, sí Van a abrir, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Sí Se está haciendo como un bunker, ¿eh? Prepárate para darle detrás mía, ¿ok? O mete una piña, mete una piña Creo que va a Xilea Va a intentar poner una puerta Estoy contigo No, estoy yo aquí en el medio, bro Vale No tengo fe a uno Toma Yo no lo voy a usar Brother, aquí no hay medio muro, ¿eh? Pueden haber todos los que quieran Mete la piña, ¿eh? Aunque me muera yo Mete la piña sin pensar Mira, mira, mira Mete la piña sin pensártelo, ¿eh? Si yo los mato, salgo Es que si me sale con... Te mata a ti Es mejor que le meta con la divisa Si te sale a ti de una Vale Y sale con puerta en mano Me la pone Oh Se la pone toda Me la pone toda, bro Tres minutos le queda El temporizador, ¿eh? Toma, brother Están poniendo barriles y cosas, ¿eh? Se van a preparar Ponme ese saco, porfa Que yo voy a ser el primero a morir Te lo tiro ahí Ips, menos uno Me anda con divisa ¿Has dado? Si Entra, entra Sao, tío En escura, bro Toma Tiro aquí tres mets Max Ips Pesadilla, hermano Yo creo que ya se han cagrifeado, ¿eh? Yo creo que no tienen intención de abrir No, no Esto ya se queda así Un minuto más y ya está ¿El cimiento lo habrán mejorado? Ya está Están peda-kill varios, ¿eh? Están peda-kill todos Bueno, le quedará muy poco a esto, ¿eh? Estos ya se han quedado ahí Uro, de encerrado Ojo Muerto Que a mí está buena Nos vamos, ¿no? Lo que quieras Porque solo no se lo petamos, ¿no? No, tío Solo será de metal mínimo, bro Me dice que son muchos y te grifeas Pues vale Pero es que no intenta ni defender los perros ¿Tú te vas a dar alguna farmeada? Sí Hay un 2x1 ahí Primero le vamos a meter 3p Ponte que te vaya ¿Esta quiere raider? No, esta Vale, loco Entro con... Mira Esto se está abriendo hasta la bala, imagínate Dios Caraje Acabo de tirar Mira, ¿qué? Mira, ¿qué? Este está cagado Acabo de tirar 2p por la puerta de Chapo Ah Me falta Me falta un poco explosivo Espera Aquí no queremos luz Vale No tiene una mierda vuelta Tienes quick, brother Hola, buenos días ¿Qué tiene para nosotros? Esquejes 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 Vale Marcieso, mi colega 600 de sulfur aquí Me cojo el armario, ¿vale? Cool esquejes, cabrón Se los dejamos aquí, ¿no? Ponlo unos puertas Eh... no Me limpia yo ¿Puedo poner una puerta de Zaka? Ah, bueno Ya, ahora llega uno y triunfa, se queda hasta casa No tiene nada Sí, la casa Te ahorra buildearla Un 2x1 ahí fresquito Con tier 1, hornito No, porque tiene que romper el armario Lo rompe Cuatro líneas del camino Yo ahora entro, brother Pues yo me voy a la cama Ahora te dejo ahí la piedra Por el jafilete Si Si te quieres poner a poner ahí los hornos y todo eso Esto, tío, aquí fuera Dale Yo he salido ya, brother He salido ya, ¿vale? Me han deleteado, tío No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Ah, que eran dos Ah, que eran dos Ah, que eran dos Tres, perdón Que eran tres Que eran tres No hay tela Si es que en verdad En verdad Me voy a ir al metro, tío Voy a intentar colarme en el metro, gente Voy a ir rodear por aquí Pillo un poco de tela Y voy a intentar bajar por la parada de la pola Si pillo 30, 40 de tela Y me voy para abajo, para el metro ¿Qué hago? Lo mato, me bajo al metro ¿Qué hago? Lo mato, me bajo al metro Me bajo al metro Porque lo voy a matar Y me va a salir al que va a campear Me voy Vale, no No me traigo Nada, andandico A ver si podemos hacer Dos o tres paradillas, chicos ¿Puede ser? Bueno, tío Creo que voy a volver Si no tengo bala Mucha madera a destruirse Una barricada o algo, ¿no? Vámonos Ahora probamos en base Decidme ahora que rodé Que no sé qué Que... Decidme, decidme Tengo aquí a la derecha Los dos tontos a esto Y aquí a la izquierda Tengo una en pie Decidme, decidme Míralo Que sigue en el techo Que míralo Que sigue en el techo Ay, Dios La que nos van a dar a esto Preparaos para la tarde que se viene Los de laca Mire cómo se han puesto ahí Con los tejaditos ahí a los lados La tarde que se viene No va a ser ni medio normal No tengo otro sitio para ir a reciclar, tío ¿Por qué me shoot me? ¿Por qué me shoot me? ¿Y por qué viene? ¿Por qué me shoot me? ¿Por qué viene? Este me va a salir al techo, tío Pero es que si voy a la derecha Los de laca A mí la van al techo Si voy izquierda a este Madre mía B, B, B de techo en techo Ahí está B, B, B de techo en techo Mirad la que hay lia Ahí de fules Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad en esos muros La que hay lia, chaval Buah, buah, buah Mira todos los fules Me intento Voy a perderle Me intento grubear una AK, tío Me intento grubear una AK Ah, tío Ahora pushea, eh Me intento grubear una AK Me intento grubear una AK Bueno Algo hemos pillado, ¿no? Voy otra vez, ¿vale? Creo que están despauneando Pepo, ¿eh? Perdi Otro semi por la casa En la AK hay lia ahí, gente, ¿eh? Los están raideando, ¿eh? ¿Qué hago? Voy a ir a rascarle esto Es que quiero que los raiden, ¿eh? No sé si por detrás rascar O ir aquí a los cuerpos Y llevarme todo lo que pueda Aquí tiene que haber cosas, ¿eh? No sé si por detrás rascarle goto Ni dos, ¿eh? Estaba que no 다른 Es que por eso no quiero ayudarlos Porque van a defender y se van a llevar los pepos a ellos Por eso no quería ayudarlos, tío Todos los lanzapepos y todo ahí, ¿eh? Están los dos fulles muertos Nah, ya no, ya, ya, mira, ya controla Dale, dale ahí, buena, buena Muy buena Dispara a los de la casa, no a los que están raidando Me matan igualmente, yo lo que quiero A mí me de igual que engane, yo quiero llevarme pepo y acá Me de igual que engane, que se maten ellos Sé que hay un jazzy ahí abajo con arma Voy a intentar llevármela Hay torreta, tío Lo bueno de que hay torreta Es que puedo coger cositas después, seguro Están ya bustos, creo, ¿eh? Mira, están en el techo los fulles Creo que ya... GG Vecinos Vecinos a volar Cuidado a los tíos que vienen a picar Cuidado a los tíos sencillos Que vienen a pillar cosas Mira este Este lo mato y me lo llevo, ¿eh? Voy a volver con un arma ¿Qué te llevas tú? Uuuh Que corres tanto A ver Uy Uy Son como cinco Cinco Yo Yo diría que pueden saltar diez Vamos a hacer palomitas Pues te llevas todo Difen Se me dio Ay Yo Favol Favol Son muy Favol Tu Estas Están muy ¡Sí! ¿Qué he Favol K ¿Qué Favol Fe ¿Qué Favol Favol ¿Qué ¿Qué Favol ¿Qué Favol Mira, mira cómo suben, mira cómo suben Sí, cinco son, sí Mira, mira, mira cuánto hay en el techo Ahí ya no hay nada que arranca, gente Falta HQ y... ¡No! No, que te cojo el pepo y... Y te inmolo, ¿eh? ¿Te has dicho que falta? HQ, ¿no? Vamos a pegarnos una farmeada buena Toma, ¿dónde está? Aquí abajo Ya, pero esto es para... Para que tú Te vayas por ahí, por la montaña Y lo traigas, amigo ¿Sabes quién lo va a traer? Me lo ahorro, ¿no? ¿Quién lo va a traer? Empieza por T Vale, ¿y termina por madre? Por ahí va la cosa Ah, vale, lo pillo, lo pillo Vale, vale Equípate, anda Y nos vamos Tenemos que... Uno aquí delante ya Júreme, ¿me va a pushear? Sí, sí ¿Por debajo? Muy buena Te doy info Uh, va por madera este, ¿eh? ¿Quieres muros? Mucha Sí Y motosierra Que la partí el traje, ¿eh? La va a vaquear Seguimos farmeando Vamos a vaquear los equipos, ¿no? Venga Vamos a ir full juntos todo el rato Que no veas, loco Ese tiene aquí... Eh, 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 eh ¿Qué, qué? Que viva aquí Te pillo puerta abierta, ¿eh? Vale, vale Me vaqueo como que me voy, ¿vale? Sí Es tuyo Me quedo tres tiritos, si quieres, de bait ¿Ves para allá? Ahí, 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 ahí Mejor imposible, ¿eh? Ese baitero Sí, eso full bait, ¿eh? Sí, sí Este pavo va con semi, motosierra y de todo Va fresco, ¿eh? Vamos a reiviarlo, vamos Vamos a poner un nito ahí y todo Eh, yo, yo he estado quemando toda la tarde todo lo que había Ah, hay mucho farmeo Para dos días hay mucho farmeo No, no sale Vaquea eso y vente de una, ¿vale? Dame tu farmeo y ya que voy lo dejo puesto Yo 300 de azul, pero sí que esto lo tiro Bueno, da igual Bro, 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 que están reivindando aquí Vale, voy para allá ¿Están aquí? Voy para ti, ¿eh? Lo tengo a una puerta, el de la casa Polka He matado a los satchel Ok ¿Qué tienes por ahí? Estoy a una puerta single de todo el loot Pero está el tío dentro, el dueño Si tú campeas, sí Voy y lo hago Vale, no tiene dos puertas, ¿eh? ¿Tiene dos? Sí Hay un tío, hay un tío fuera Abajo, ¿eh? En 100, en 100 abajo Puedes salir y piquea hacia abajo Hacia lo verde Me ha cerrado, creo, este no lo veo Vale, no ha cerrado Esto hay una puerta, ahora sí Vale Y creo que no tiene cama dentro ¿Voy? ¿A casa? Vale Quédate Le pica el saco Toma, llévate Te quieres Llévate esto Y llévate Esto, toma Me traigo un pepillo Bueno, explosivi ya Que es más rápido La estoy, vengo de una Vale Estoy aquí para salir rápido, ¿vale? Dios mío No ha hecho la puerta, bro ¿Para qué hace eso? Si no ha hecho a irlo Buena, buena Hártelo el saco, bro Me quedo fuera Voy a ir al armario Y dame una puerta, si puede, bro Dame la puerta Joder, en 7 segundos Ya Vamos al joder Profi, volca Cerrado Profi Uuuh Mira el armario Muy buena, ¿eh? Voy a griflar la entrada Para que no nos cierre Ah, no ha puesto el armario Te lo pongo ahora No te preocupes Te autorizo Ya Ha venido para intentar entrar Pero ya tiene eso Que dispegado 40 de HQ, tío ¿Los dos no tienen algo? No No, los dos no Carbón tenemos muchísimo Pero me lo voy a llevar, bro Una filita de azufre Un caipico de pólvora Qué bueno, tío Toma, ¿puedes saquear eso? Si no estoy pillando nada Estoy tirando todo Vale Ya está Nos llenamos y nos vamos Estoy lejos, cabrón Tíral, tíral No Pues a torre La podemos reidear ¿Está viendo el tío Que va con motopico A pica una mena? No Dos sesenta La que en reidea es la que veis Arriba en la montaña Que se le acaban de hacer Vale, vale Veo 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 Hay otro ¿O qué? Allí, allí En la pedazos Uh, volca Cuatrocientos de scratch Va lleno Cógelo, cógelo He pillado el scratch nada más Va lleno el tío de compo Me curo ¿Sigue en la mena? Sí, sí, sigue en la mena Me voy, me voy Arriba en la montaña Bro, ese tío tiene mucho 50 HQ Paqueo, eh Muy lleno, eh Vale, vale Lo he hinchado, lo he hinchado Venga, vente, vente Subo, subo Púreme, bro Voy muy lleno Vale Anticheto me dice No le he dado Lo va a lutear, eh Pero llevo lo más bueno Le he quitado el HQ y los cuatrocientos de scratch Vale Yo le he cogido compo también Igual Me dio igual Y me ponía antichetos Antichetos Así, así Me ponía Son los de arriba Se están rebuildeando Esos son Unos máquinas Sí Sí, sí No te preocupes, brother Que de esta noche Esos no pasan No, no Si los van a reír de otra vez Apenas los ve levantarse El grupo grande Pues le quita cuatrocientos de scratch, loco Y cincuenta HQ Aquí arriba Se están dando aquí En las vías, eh Me dan, me dan Silencer, me dan Voy a diez de vida No sé dónde, eh No lo veo, brother, eh Yo tampoco No lo veo, tío Pero De ahí Desde ese lado Es de la base Entonces Detrás de esta casa Hay un tío Vale Arriba la montaña Dos pules Los veo ¿Qué he dado? Muerto Lo he hinchado ese, eh Necesito balas, eh, bro En la casa ya En la casa del 190, eh Me dan, me dan, me dan, me dan Me dan, me dan, me dan Vale Me estoy yendo No tengo wallet No tengo wallet Bro, bro, bro No sé dónde me dan Me están inflando Vente pa' casa Vente pa' casa No tengo balas, eh Tengo que ir a hacerme balas, bro Voy a 50, bro No sé de dónde me están dando El AKS Silencer, cabrón Vale Pues estoy muerto, eh Vale Estoy muerto, ahora sí que sí Me han matado un Atomi Aquí en un arbusto, bro Ya, ya No tengo balas, brother No, 16 Este, este era el que me estaba inflando En silencio, bro Claro, el AKS A ti te estaba No, 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 no Un Atomi aquí escondido en un arbusto ¿Qué pa' qué? Era el que me estaba hinchando Que no sé de dónde Lo matan, lo matan Tengo saco Me luteo ahora, eh Vale Me aleja de mi MP Me alutea la MP de una, loco El 10 Escalera Bueno, voy a pillar una escopeta Y que vayan bajando, ¿no? Sí Tengo unGO de tu ¿Me ha matado? Se me ha tirado uno, ¿eh? Uno lo he inflado Y no mueren atrás, brother ¿Me ha matado? Sí, me ha matado Yo creo que estamos raideados, Volka ¿El qué? Son los que han raideado los de arriba ¿Sí? O no Cierra de la puerta ¿Qué? ¿Qué te dice? Ah, lo han cerrado Vale Espérate, esta la podemos cerrar por aquí Y no sé si estará el colega aquí Abro ¡Hola! Da igual Da igual Ahora salgo ya que tengo cama y lo mato ¿La han matado? Va a morir Sape a kill Sape a kill Parece que los van a raidea otra vez ¿Sí? Sí Ah, están todos los cartuches Sape a kill Sí, sí Tiene mucha gente por aquí, ¿eh? Brother Unas DBs por detrás y les damos Yo ya estoy aquí con DB Qué buena Me han leído la mente, chaval Tengo uno aquí abajo con Hazi Sí, sí Se va Se va Que los están fighteando Yo creo que los van a raidea, ¿eh? Mira, aquí Aquí es mi posi Les pusea, ¿eh? Nada Bro, ¿cómo es posible que lo han raidea hace una hora y van fulacas todo otra vez? ¿Sabes que tienen dos puertas de chapa? Sí, sí Viene, viene el M2 Los van a raidea ¿Sí? Sí, viene el M2 Vienen, vienen, vienen ¿Otra vez les cae? Sí Creo que acaban de matar el M2 Esto, brother, es escaleras de mano y DB, ¿sabes? Y subirle al RUF Y quitarle la AK, sí ¿Tú le quitaste la AK a estos? No Yo F1, ¿eh? Vale Pero si lo mato no podemos subir al RUF, ¿eh? ¿Llevas DB a lo? P2 Vale Qué listo es, tío Es muy listo, bro Hay para poner algún armario en la montaña, me molaría poner tres Eh, algo de madera hay, lo que no es piedra Yo voy a pillar un piolet y me voy a picar Sí, sí, hace falta Voy a poner los hornitos eléctricos, los voy a ir crafteando Pues está bien que haga algo ya, la verdad También te puede abrir el c*** si tú lo deseas Bueno, no estaría mal Por lo menos, cariño humano No, no Cariño humano no va a haber Cero besos Bueno, yo tampoco Besos tampoco quiero Ya vale Yo es que con los astros a 50, tíos Vale, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Con Rocket Launcher, prepárate Sí, sí, qué guapo Que vengan, que vengan Como vengan, no pasan del muro Si no hay muro Es verdad Entonces sí pasan, sí Voy a... Voy a hacer dos más A traer otro inventario, anda Pua, que ellos han tirado ya los externos y todo, loco Vaya radio te van a pegar esta noche, amigo mío Sí, estás flipando ¿Te lo defiendes? Por supuesto Yo confío, eh Brother, estamos sin tela aquí a reciclar, eh Bienvenido a mi tarde, Volca Ya, pero esa es tu tarde Me han quitado Me han quitado como 3.000 de tela hoy Eso es Almería, ¿no? Mira, yo os digo una cosa Que más o menos, ¿vale? Media hora, son 80 Y te estoy hablando de Nola 300 De una pequeña, ¿sabes? La 300 Uf, que me matan, bro Que me matan Que me matan Muerto, muerto, muerto Gente, yo le he visto a ti un semi en la espalda O me fuma algo Me fuma algo, ¿verdad? Buah, otro inventario lleno, eh Lo dejo en la entrada Estuve levantando En el armario tiene antes toda la piedra que te he traído y todo Lo que tienes que poner es eléctrico a tope, Volca Sí, sí, ya está Mete a... Ven, ven, ven aquí Coge todo el metal ¿Qué? Mira, píllate todo el metal Y ven aquí ¿Puesto automático? Mira, 3, 6, 9 Full automático Te viene aquí Y lo metes en el de Frax Ese ya se va Y ahora voy a preparar el de azufre, ¿vale? Para que se vaya también Vale Voy a hacerme jeringue y me traigo otra tanda ¿Estás bien, brother? Acá Voy full inventario ¿Lo has matado? He matado a uno, pero me ha disparado el compi Por record No lo loote al compi Lo tengo... Vale Te muero, brother Es el Sheldon No le loote al arma, ¿eh? Creo que era MP Me estoy yendo Pero le he quitado el full equip No quiero morir Voy full inventario, hermano Estoy huyéndome A ver si yendo acá Sí, sí, vente para la base Esos se van a ir raideando hoy Porque si no mañana nos van a raidear ellos Mira todo lo que tienes ahí para wildear Buenísimo, ahora Ahora me voy a otra, ¿verdad? Vale